hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima jun sok se sorprende al ver una escritura en el suelo los cuatro llevan fusiles la cámara se aleja enfocando las letras escritas en blanco una voz se no flee la escritura en el piso todos miran la escritura con expresión consternada son invisiblemente temeroso y con respiración agitada el compañero se acerca a uno de los coches termina de abrir la puerta del conductor que está semi abierta mira las llaves en el encendido no vinimos de paseo nos tenemos que apresurar e irnos antes de que salga el sol terminemos con esto de una vez sí, ese es el espíritu el compañero conecta un aparato a la batería del coche inténtalo eso es el compañero baja el capó jun sok, chon min y su compañero se montan en el auto la taxista está tras el volante el auto avanza pasan al costado de un barco de gran tamaño que está sobre la esplanada miren, está irreconocible no puede ser la ciudad se fue a la mierda en solo cuatro años ¿vivías en la ciudad? solía conducir un taxi así que conozco todas las calles genial a pesar de todo armaron un equipo decente llegan a la ciudad en penumbras con enormes cantidades de autos en las vías una voz en off lee un cartel que jun sok observa un paisano y sin preocupaciones los edificios se aprecian desolados algunos puentes destruidos las vías están ocupadas en gran parte por escombros ella detiene el auto observa a través de los binoculares de visión nocturna un camión estacionado entre otros autos ¿puede que sea ese? ¿dónde? la matrícula era 6431 iré a averiguarlo tú quédate aquí iré solo ¿qué? no 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 espera jun sok baja del auto apunta los alrededores con su fusil camina entre los autos dentro y fuera de los cuales han crecido pequeñas plantas y pasto se acerca al camión que visualizaron desde el auto mira el número de la matrícula mira hacia una estructura rectangular donde se produce el ruido se aproxima ¿qué hace? jun sok quien ahora tiene el cabello un poco largo luciendo desaliñado apunta mientras se acerca mira a través de la visión nocturna de su fusil hacia la estructura cuyas paredes son de cristal se sorprende al observar adentro una horda de zombies la luna llena comienza a despejarse jun sok se acerca al auto y sube rápido, rápido te volviste loco ¿era el camión? no, no era debería estar cerca, sigamos buscando el auto avanza por la carretera oscura abuelo de pájaros la ciudad abandonada con edificios de tres pisos y algunos rascacielos entre los edificios y autos abandonados se aprecian árboles y pasto la taxista se detiene y baja el cristal de su puerta mira un camión en una vía debajo de ellos avanza en un punto da la vuelta en u entrando a la vía donde se encuentra el camión entre algunos autos cubiertos de polvo se aproximan al camión se detienen iré a echar un vistazo quédense aquí y no se muevan por si acaso no olvídalo ¿acaso te divierte? no irás solo pájate qué fastidio jun sok, chon min y su compañero también coreano de cabello hasta los hombros bajan del auto jun sok, chon min y su compañero también coreano de cabello hasta los hombros bajan del auto los hombros bajan del auto termino sum, número bajan del auto ne creo, chon min y su compañero como huynos con si te dejar tu agua lo peor